país, pero yo creo que eso forma parte de lo que comentamos al principio del programa de políticas obsoletas. Ajá, fíjate, hablando de cosas obsoletas, el gobierno ha hecho unos giros, en estos días Antonio Gil Yepes habló de que no se trata de una burbuja, sino que hay sectores rublos donde hay cifras parecidas, 20, 24% de crecimiento, y eso se dice que estábamos muy mal y que hay todo esto del dólar y las políticas que se han implementado, pues ha generado un cambio de conducta en la economía, pero discutiendo con gente que sabe y no sabe, fíjate, Goyo, José Gregorio Yepes que es periodista, que cubre la fuente económica, que casi que es economista, yo le digo a él, Goyo, pero ¿qué es lo que ocurre que no bajes el encaje legal para que los bancos puedan prestar, tú te imaginas 7 millones y medio de emprendedores con unos bancos dándole plata para que se vuelvan empresarios, generen más riqueza, etcétera? Y no se hace, la ley, no sé por qué, yo le dije al mío, ni se va a hacer, me dijo, ay, o sea, me voy a morir sin ver que los bancos presten como mi mamá que compró, todos lo compraban en Jeve, o en Ciar, se me salió la ceda. Mira, pero, entonces, esta cosa que ocurre con las zonas especiales, que eso funcionó, a los chinos les funcionaron, que tú tienes áreas de prioridad para producir desarrollo, bueno, eso fue propuesto hace como dos años, y ahorita es que están comenzando a discutirlo. Que sean reales, que puedan ser aplicables a este esquema en donde nosotros debemos comenzar a desarrollar una economía productiva en el país y consolidar varios sectores de estas primeras etapas, pues, y se ha entendido muy bien por parte del Ejecutivo Nacional, y va a ir poco a poco, pero mira, el día de ayer la Asamblea Nacional discutió las zonas económicas especiales, una ley, hemos visto también algunas que hay que acomodarlas o acoplarlas, porque yo, por ejemplo, soy también ama de casa, mamá, y voy al supermercado y compro en el supermercado. Entonces, por ejemplo, el tema del impuesto de grandes transacciones, oye, es un tema que hay que revisarlo porque se aplica la canasta básica, ¿no? Y esto no puede herir susceptibilidades ni nada, sino que, oye, los productos de primera necesidad también le aplicas eso más el impuesto, o sea, son cosas que hay que ir reajustando, revisando para ver cómo se acopla o cómo se armoniza para que no le pegue tanto a la ciudadanía. Y sabemos que tenemos una fuente de ingreso que viene por parte de las remesas internacionales, que, como no, tiene que tener también una tasación o una transacción, pero hay que definir bien qué es la gran transacción. Ahora, fíjate, ayer discuté con Carlos Raúl y con Joel Horta, en mi programa de análisis, estas afirmaciones de Gil Jeppe sobre las mejorías en la economía. Y en nuestras redes, arroba Globovisión, arroba KikosisGB, empezó la gente a escribir eso es mentira, nos estamos muriendo de hambre, se ve que no van al mercado, farsantes, vendidos, traidores, hijos de Yesenia. Imagínate tú, ¿cómo haces tú cuando tienes no solo la adversidad de la economía, que ya es compleja, sino tienes sectores sociales que creen que el gobierno no solo es comunista, come niñitos y todo eso, sino que además es una dictadura, es un régimen, viola a los derechos humanos y es maluco? Bueno, nosotros hemos demostrado que podemos y sabemos hacer las cosas bien y lo hemos visto, por ejemplo, en uno de los temas que afectó muchísimo a nuestro país fue la pandemia y no fue solo Venezuela, sino en el mundo entero. Relaciones internacionales, acoplamiento de un sistema y una organización de salud donde se comenzaron a preservar muchas vidas de muchos ciudadanos en el país a través de la comunicación, la información y todo es un tema de saber llevar el mensaje a nuestros vecinos. Hoy yo puedo conversar con vecinos en el municipio de Baruta que de repente eran así, más radicales o más acérrimos o con posiciones muy duras, pero comienzan a comparar, comienzan a hacer también su balanza y diciendo, bueno, mira, esto lo están rectificando, esto lo hicieron mal, pero comienza a haber una opinión y yo creo que en los ciudadanos se está dando el centro del debate también en las asociaciones vecinos, en los consejos comunales, en las diversas formas de organización, en los movimientos sociales y esto permite que se comience a generar una dialéctica entre ciudadanos que quieren mejorar su calidad de vida y no formar parte solo de la crítica, sino formar parte de la construcción de las soluciones en la venezolanidad y esto es muy importante, por eso esa apertura de escuchar a la diversidad ciudadana es central para cualquier proceso político en Venezuela. Fíjate, Baruta, la gente ha hablado bien de ti, porque tienes un estilo, no, sí, habla, porque tienes un estilo, bueno, aquí lo estás expresando, sin embargo, en la última elección se esperaba que sacara más votos, pero no ocurrió. Bueno, porque también generó un fenómeno que fue la abstención, la gente que nos conoció, que vieron cómo trabajaban, pero que no se podían sentir como desleales o traicioneros a lo que siempre han representado, pues no participaron y por primera vez toda la oposición junta en el municipio de Baruta sacó 40 mil votos. Ahora, qué extraño, fíjate, cuando Darwin fue solo, sacó 32 mil, toda la oposición junta y subieron a 7 mil. Y ahí hubo una participación de casi 96 mil en esa participación. Entonces, hay una ciudadanía que también se expresa y dice, oye, no es tan mala como decíamos, las políticas del gobierno nacional que aplicaron aquí no atentó contra la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces, ¿qué hay? Una apertura, un redespertar y también que estamos comunicando lo que debemos hacer. Ahora, fíjate, no votaron solo 7 mil votos más, sacó Darwin y con la unidad. Por la oferta tuya tampoco votaron más. Hubo mucha abstención en Baruta. En Baruta la abstención sigue siendo fuerte. Gracias.